Los máximos índices de inserción de relleno de este producto alcanzan los 1.350 metros por minuto y un ancho del urdimbre de 170 a 360 centímetros. Este telar puede tejer todo tipo de materiales como seda sintética, telas de algodón, telas de lino, mezclilla, telas de seda, fibra de vidrio y más. Adoptamos un motor super para accionar al telar y la velocidad es controlada por el sistema SRD más avanzado, asegurando una calidad de tela perfecta y un ahorro de energía. Bajo las mismas condiciones de tejido, el telar de pinzas reduce el consumo de energía en un 20% respecto de los telares tradicionales.